Otros países avanzan ya con la red 5G, aquí todavía estamos en definición y este falta de rumbo también afecta ocho áreas específicas del país. ¿De qué se trata esto? La periodista Cristina Hidalgo nos tiene un reporte esta noche. Adelante, Cristina. Buenas noches, Michael. Les saludo a más de 9 mil kilómetros de distancia. Un equipo de noticias telediarios se encuentra en Bruselas, capital de Bélgica. Conociendo sobre temas de ciberseguridad, porque precisamente este es el país que registra menos ciberataques en el mundo. Y Costa Rica se encuentra a las puertas de una discusión para lo que es la tecnología 5G, de la cual ya tenemos un atraso en su implementación de entre 18 y 20 meses. ¿Cuáles son los retos para Costa Rica, tanto para los ciudadanos, el gobierno y también las empresas y operadoras? Veamos el siguiente reporte. Agricultura, industria, transportes, manufactura, inteligencia artificial, medicina, sistemas inteligentes y robótica. Son solo ocho de las áreas que ven limitado su desarrollo en el país, por el atraso en la implementación de la red 5G. Hablamos de la quinta generación de comunicaciones celulares inalámbricas, que llegarán a ofrecer más velocidad en las descargas, así como conexiones más estables y confiables. Como país, pues ya llevamos un retraso que viene hace varios años. Yo pienso que es fundamental que salga el cartel, que pues existan condiciones para que todos los operadores puedan competir de una manera igualitaria, con igualdad de condiciones, en una misma cancha y con unas mismas reglas. El tiempo pasa y en el país, lejos de avanzar en la regulación, el panorama se llena de incertidumbre ante reglamentos que generan críticas. Existe un proceso legal, como todos saben, a través del cual nosotros confiamos en que los criterios de selección para todos los jugadores que tienen que ver con 5G estén realmente sustentados en cuestiones tecnológicas y científicas y en base a estándares maduros y competitivos, y los cuales den certidumbre a la industria y a la sociedad de que los productos que se utilizan cumplen con todos los requerimientos de ciberseguridad. Empresas involucradas en el proceso piden pronunciamientos rápidos ante los reclamos planteados, por lo que llaman una falta de criterio técnico. El tema de 5G demanda prontitud en el desarrollo de la tecnología, por lo que por supuesto hacemos un llamado a que esta resolución pueda darse de manera expedita y a efecto de ello no se generen retrasos en la implementación de la tecnología, el trabajo con los diferentes actores de la industria y llevar todos estos beneficios a los ciudadanos de Costa Rica, por supuesto. ¿Qué ocurre en el mundo? Países aceleran la implementación de esta nueva red y dan mejores condiciones al desarrollo económico de las diferentes áreas, sin dejar de lado la protección necesaria ante los crecientes ciberataques. Cuando hay fallos en el sistema o fugas de datos, en cada país se dan unas directrices concretas. En la Unión Europea concretamente tiene 72 horas para poder reportar esa fuga o ese fallo en el sistema. Sin importar la industria o giro de negocio de nuestra empresa, tanto la alta gerencia como los administradores en general deben integrar en sus programas de gestión de riesgos los cibernéticos. Los riesgos cibernéticos abarcan desde la transmisión de virus informáticos, la suplantación de identidad, la denegación de acceso y hasta la ingeniería social. De acuerdo con expertos, el país acumula un atraso de más de un año en la implementación de la red 5G. Y ante esto, urgen decisiones correctas y técnicas para avanzar en la dirección adecuada. Le informó Cristin Hidalgo, Noticias Telediario. Como vimos en la información, el tema de la ciberseguridad es todo un reto a nivel mundial. Costa Rica se encuentra en ese proceso y es una responsabilidad de todos, como hemos aprendido a lo largo de los últimos meses. Tanto los usuarios con contraseñas correctas, las operadoras también con sus sistemas y el gobierno con decisiones también que sean las correctas, más técnicas que políticas. Es lo que piden en este caso también los expertos en ciberseguridad. Este es el reporte que tenemos, Michael. Estamos a 4 grados de temperatura y nosotros aquí vamos a seguir después llevándole más reportes. Desde Bruselas, capital de Bélgica, con trabajo en cámaras de mi compañero Jorge Mora. Este es un reporte de Cristin Hidalgo. Michael, usted continúa con más.